Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, las 3 y 26, ya sabéis que si dejáis un like y un favorito os ayudáis un montón a estas horas Y bueno, básicamente un nuevo juego gratis, ya sabéis que en PC Gamer pues están regalando cada semana un nuevo juego Y bueno, esta vez pues le toca el turno a algún Monkeys y bueno, tenéis el enlace de descarga en la descripción Básicamente solo tenéis que poner vuestro email y ya lo podréis descargar directamente Bueno, mucha gente dice, pues son juegos de mierda, no sé qué Bueno, yo creo que no son juegos de mierda, son juegos directamente diferentes Y que realmente pues a lo mejor no les dais la oportunidad de comprarlos Pero yo creo que cuando se convierten en gratuitos pues se les debería dar una pequeña oportunidad a este tipo de juegos Bueno, tienen un millón de keys gratuitas, con lo cual no creo que se agoten ni de coña Bueno, este juego es un juego de scroll lateral y demás, multijugador Yo creo que vale la pena jugarlo con amigos y demás Y bueno, es de monos con pistola básicamente Bastante divertido y cómico y bueno, nada, como digo, descargarlo lo tendréis en la descripción en el enlace Y nada, solo queda una semana para que, o sea, la semana que viene pondrán otro enlace En la última semana ya y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao